Se te ocurrió mar del plata Para mí que el veraneo te ha pelado algún hilito Y estás en corto circuito por lo rara que te veo Se te da por los boleros barrer la pieza con guantes Y ayer cuando estornudaste te dije como es debido Cuidarte con el refrío, esa energía murmuraste Francamente Catalina tenés el paso cambiado Con todo que te has comprado, zapatos de bailarina Llevas un rodete encima de lo que usas por cabeza Una serie de rarezas te cuelgan de la pulsera Y ahora te haces la pollera a lo barrido y limpieza Cuando no tenés saudades me estrenas algún complejo Si no andas con el espejo, estás leyendo sociales Vos tendrás tus ideales, pero yo tengo apetito Me tenés a huevos fritos y espárragos envasados Ahora soy el deshuesado en vez del gordo venito Pero esto ya se termina porque yo no soy faquir Si usted, si usted la quiere seguir me agarra por la otra vía Y a la mañana buen día Que tanto alón y bonchur Y no me llames mociur Porque me pongo cabrero Porque soy de mataderos Y vos, y vos de Barracal Sur ¡Gracias! Casi l Baracal Sur